Enterrada la política del cero COVID, China se ha adentrado en un terreno hasta ahora desconocido, el de la explosión incontrolada de contagios que deja la sensación de que el país está prácticamente paralizado. En Pekín, el fin de las restricciones ha desembocado en un aumento notable de las infecciones, pero que no se refleja en las estadísticas oficiales, ya que se han dejado de hacer las pruebas PCR a las que los residentes debían someterse varias veces por semana para poder acceder a los establecimientos públicos. Ahora las calles permanecen vacías, lejos del ajetreo que caracteriza a la capital china. Los restaurantes y colegios han echado el cierre y los eventos multitudinarios se han cancelado para evitar la propagación del coronavirus. Muchos chinos simplemente se quedan en sus casas y al mínimo síntomas se hacen un test de antígenos. Y es que para capear el temporal, los pequineses hacen acopio de medicinas y comienzan a habituarse a algo hasta ahora tabú, convivir con el virus tras tres años escuchando al gobierno decir que ha salvado millones de vidas gracias a la cero COVID. Una política de gestión de la enfermedad que consistía en el aislamiento de todos los contagios y sus contactos cercanos, así como estrictos controles fronterizos, confinamientos y pruebas PCR constantes a la población urbana.